...de un panorama que se complica para Carlos Bianchi por distintas lesiones. La de Juan Román Riquelme, la de Bataglia, la de Guillermo Barros Esqueloto. Ausencias para el próximo partido, el del domingo, frente a Chacarita. Conferencia de prensa a instantes del Virrey de Carlos Bianchi. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Encaralo! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos a ver cómo se cuenta Román. Hoy estuve haciendo un trabajo físico, dentro de todo. Bueno, dependerá de Román y del doctor. Si es por Román, Román tiene muchas ganas de jugar, pero vamos a ver. Yo arriesgar a un jugador no lo quiero arriesgar. Desde sus distintas funciones para el equipo, ¿cuán importante es Riquelme que no estuvo en el segundo tiempo del otro día? ¿Pero cuán importante es también Serna, que no jugó directamente el partido del otro día? Yo digo son todos importantes, porque yo ahora no me puedo poner a pensar que Serna no estuvo cuando Traverso jugó toda la Copa Libertadores y salió campeón de América. Entonces sería... Yo digo, todos son importantes. Boca jugó tres partidos, yo creo, ¿no? En el campeonato sin Román y ganó los tres partidos. Yo pienso que todos los jugadores son importantes. El asunto es que no se dependa de esos jugadores. Porque si uno depende demasiado de esos jugadores cuando ellos no están, entonces ahí es contraproducente para el equipo. Pero mientras sale uno, entra el otro, y el nivel del equipo dentro de todos se mantiene en un buen nivel. No hay que odiarse de que Boca ganó la Copa Libertadores sin Serna, sin Palermo, sin Guillermo Barros Esqueloto, que no jugaron. Y Guillermo jugó dos o tres partidos, cuatro, pero no estaba bien. Quiere decir que el grupo es el que lleva adelante el equipo. No hay que magnificar tampoco las cosas. Seguro que no me da placer de que haya jugadores que no puedan trabajar correctamente pensando en el partido del domingo. Pero se incorporó un partido con una suspensión de lluvia justo cuando nosotros volvíamos de Tokio y bueno, tenemos que jugar tres partidos en una semana contra tres adversarios difíciles como son San Lorenzo, Independiente y Chacarita. Por eso tal vez la acumulación de fatiga hace de que uno llegue a sentir sensaciones en diferentes articulaciones que lo pueden perjudicar y no dejarlo jugar al 100% de sus medios.